2 de la tarde en punto estudios de tvn esto es a todo o nada y venimos con todo y ludwig tapia que guapo gracias gracias hoy me bañé me tocaba se nota mira las niñas que lindas están de bailarinas que lindas hoy estamos así con el feeling dancing with the stars porque hoy termina lo que una vez empezó y dejó a todo el mundo boquiabierto bueno hoy es la gran final y los pollos dónde estamos están aquí no tienen frío oye qué significa ese ese parte del uniforme ustedes señores que pasa no tiene frío son como unos aquaman también dancing with the stars hoy es la final de dancing arrancamos mi gente segundo día de la semana martes de esta semana explosiva de todo nada y hay que decirlo hoy es día de familias natalia que pasen la familia en la familia venga por acá formados la familia maya que son los rosados por ailín catering joel y judí la familia cueto que son los celestes están formados por jorge belkis david y fabiola a ver esta familia cueto oye jorge belkis david fabiola ahí están las dos familias y tiempo arranca el juego en este momento por un combo de cocina la señora judí la señora judí la señora judí lo tiene no 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 ninguno lo tiene ni el tiempo lo tiene ¡Ganó! ¡Sí! ¡Un punto! Para los... ¡Jueto se lleva en el combo de cocina! DJ Mashi. ¡Venga! Los jurados de Dancing with the Stars nos acompañarán. No. No, no estará por acá. Ese es como un rap ratatá. Oye, ¿cómo se bailaría esto con estilo ballroom, oye? A ver. A ver, ¿cómo se baila? ¡Ah, ya sé! No, porque tiene que hacer como... ¿Cómo sería? A ver, Peter, usted que... En chuequitos todos. ¡Ay, Peter! Peter, eh... No muestres. No, no, ¿sabes que no? No, no. Yo creo que no. Vamos a jugar mejor. Venga, gente participante. ¡Vamos, idealianis! ¿Lo dije bien? ¿Cómo es? ¿Y yo qué dije? Lo dijiste más... ¿Por qué yo qué dije? Tú dijiste idealianis. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? La misma cosa. ¿Quieres mandar saludos? Dale, pues. Un saludo para mi hermanito pálido, para mi... ¿Tu hermanito es pálido? ¿Cómo? ¿Por qué tu hermanito es pálido? Porque está blanco. Está blanco, hombre. Ay, no sean así con el muchacho, que ustedes sean bronceaditos y él no. Pero ya era hora que al blanco le dijeran algo. Oye, siempre al negro lo usan como referencia. Dice, oye, allá al frente del negro. No, detrás del negro. No, ya es hora que a los pálidos blancos le digan, oye, oye, allá después del pálido. Un saludo para mi familia, Tachi 3. Ah, pero no me... O sea, que Ryan sería un pálido. Sí, ¿no? Sonia y María Laura serían unas pálidas. Ah, sí. Eso es. Eres una pálida. Yo soy... ¿Yo qué sería? Culiso. Culiso. Ok, listo. Culiso. Un culicito ahí. Mejor sé culiso que palio, friend. A mí señal y tiempo. Vamos, vamos, Idaliani. Idaliani. Vamos, Idaliani. Ah, va rápido. Ella sí vino a ganar. ¡Ay! Sí, parece que sí. ¡Oh, oh, oh! No sé. ¡Ay! Hay que ver. No sé. Te juro que no sé. ¡Oh, oh, oh! Repetición. Idaliani. ¡Tururururu! ¡Turururu! 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 ¿Qué pasó? Ahí, ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno. 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 Yo no estoy seguro, en verdad. Yo tampoco. Ustedes pueden poner la repetición de nuevo, por favor. Estuvo muy cerrado. Bastante. Ahí va. Uno. 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 Como que se detuvo. Picó ahí. ¡Ay! No había caído, Idaliani. Tienes por la próxima. ¡Tiempo! Oye. ¿Quién está? Oye, estamos preparados para jugar. Sí. ¿Pero qué le pasa a los pollos hoy? No lo sé. Están como ahorcando al padre. ¡Ah! Con el vestido. Sí. Vamos a jugar. Oye, las chicas acá tirándole besitos, que están guapos, que no sé qué cosa. Ustedes no saben. Dale. A mi señal. Tiene que agarrar esto y pasarla para allá. Puede agarrar con las dos manos. Ok. Ahí está. ¡Tiempo! Súbalo. Súbalo, amiga. Baje el otro. No lo subas, sino no pasa la pelota. Va bien, amiga. Va bien. Vamos, va bien. Cinco minutos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, señora Kenia! ¡Primer día! ¡Se lo ganó! ¡Se lleva la sable! ¡Eso! Besitos de reina. ¡Felicidades! Y... ¡Tiempo! ¡Vamos, Luis! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Eso es, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Tienes que ponerla aquí, recuerda. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Se acaba el tiempo! ¡Uy! ¡No sé! ¡Estuvo muy cerrado! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Luis! ¡Estuvo muy cerrado, Luis! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a verlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Parece que dos! ¡Uno! 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 ¡Me preocupa! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Llegó a tiempo! ¡Casi igual! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Y vamos a hacer magia! ¡A lo que vinimos, mi hermano! ¡Cuéntenos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Liquid! 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 ¡Dale! ¡Liquid! 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 ¿Dónde está la otra? Oye, viene combinada con la ropa la bola de él. A ver. Sonia, haga lo mismo usted. A ver, combínenla con azul. No. A ver. ¿Qué hay ahí? ¿Ah, sí? A ver. Sople, Sonia, por favor. No escupa, no escupa. Sigue a escupir, Sonia. Ahí, la mete o la está revolviendo juntos. Y lo que vamos a hacer es esto también. Delante de todos ustedes. ¿Qué va a hacer? La cámara que por favor se acerque. Va a ser fucha ahora. ¿Dónde está? ¡Ay, no te creo! Ya no es bola, es cuadrado. ¿Ah? Señor Luigi. Y la acabamos de cambiar de forma. ¡No! Ya vemos. Así que bueno. ¿Qué les parece? Increíble. Que vuelva a hacer bolita. Bueno, para que vuelva a hacer bolita, yo simplemente yo la agarro. No inventes, no inventes. No vas a poder hacerlo como, no. No inventes. Sí. La pongo aquí en mi mano. ¿Qué le hace a Sonia ya? No, ¿qué? Soble, por favor. Y miren, aunque usted no lo crea, miren en dónde queda. No. Dentro de... ¡Ah! ¡Ah! ¿Y la otra? No puedo creer lo que ahí ha hecho. La convirtió en círculo, Frank. Sopla, por favor. No, no me lo creen. Ahí. Ajá. Sopla. Y miren en dónde queda. ¡Ah! No me parece eso. ¿Cómo lo hizo, señor Luigi Bent? Bueno, no puedo revelar mi secreto, ¿no? Ya veo. Y bueno, el que quiere saber cómo se hace esto, estoy dando un curso de magia. Así que todos los interesados en aprender magia, me pueden llamar al 61360780. ¿Y esa es su red social? Y en la red social, Bent Mago. Luigi, usted da curso de magia. ¿Usted desaparece de todo? De todo. Y ya como le di hace un tiempo, desaparecemos suegra y todo. Peter tiene muchas novias y quiere desaparecer un par de suegras. Luigi Bent ya tiene Twitter. Digo, Instagram. Bent Mago, sígalo. Número de teléfono y todo está ahí puesto. Exacto, ya saben. 61360780, el número mágico. ¡Oh! Son pura actitud. Arroba Warrior Family. ¿Qué dice ahí, Natalia? Dice, bro, ok. Y abajo dice, lean. Bro, ok, lean. Hola chicos, ¿cómo están? Bien bonitos, bien bonitos. ¿Están preparados? Ahora es momento de recibir a los chicos de Factor Stands. Ahí viene. ¡Oh, madre de Dios! Sin caerse, sin caerse. Ah, no, ese es puro estilo. Puro piquete. Me asusté, me asusté. Eso está bueno. ¡Oh! Mucha combinación, mucho color. A ver, quiero... Voy a utilizar una técnica un poco compleja para decidir quiénes van a bailar primero. Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué compleja? Un poco compleja. A ver, un participante de cada equipo. Escojan un participante. Una víctima. Venga, por acá. Por acá. Una víctima. Listo. Este sistema es un poquito complejo, pero hay que hacerlo. A ver. ¿Cara o sello? Sello. Sello. Entonces, cara. And it's ready. A ver. ¡Cara! ¿Quién ganó? Cara, usted decide. ¿Quién va de primero, usted o ellos? ¿Qué es lo que busques? ¿Usted va de segundo? Ok. O sea, que empiezan ustedes. The family. No, que es family. La family era la otra. Ellos son Factor Dance. Factor Dance. Vamos. Me gustan los nombres de ellos. Factor Dance. Family. Me gusta eso, oye. Listo. Ya me voy. Perdón. ¿Qué tengo que decir? Que ya vienen, ¿verdad? Sí, por supuesto. Con ustedes. Aquí están, Natalia. Ellos son... Factor Dance. Y madre cargadas. ¡Vuelve loco de la forma en que besas poco a poco! ¡Oh! 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 ¡Vuelve loco de la forma en que besas poco a poco! ¡Oh! 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 Es una mezcla de estilos que ustedes ponen en la coreografía bastante! Solo pido para estar un poquito más coordenados en la parte de la salsa que hicieron al principio. Yo sé que es muy difícil de hacer cargadas. Yo sé que es muy difícil de hacer cargadas y estar al mismo tiempo, pero fue la única parte, el único consejo que puedo dar ahorita, pero me encantó el show, mucho. ¡Buenísimo, Moira! Gracias. Sí. Tengo que felicitarlos de verdad, porque yo siempre he dicho que los bailarines urbanos deben, deben, deben tratar de entrarle a otros géneros, sobre todo la parte latina, porque somos latinos. Y si lo puedes mezclar, salen cosas como esa. Obviamente tienen que prestar atención a la parte de la cuenta, para que todo quede súper preciso y muy, muy, muy coordinado. Para eso tienen que practicar mucho con cuentas, porque recuerden que la percepción musical de cada uno es diferente, por eso tenemos que contar y estar claros con eso. Pero muy bien, a mí me gustó mucho. ¡Excelente! Y yo los voy a presentar, Natalia. A ver. Oye, ¿qué significa Bro, Ok, Lean? Rookie. ¡Ay, claro! ¡Qué buena noticia! Yo dije, Bro, Ok, Lean. Tu internet está un poquito lento. Ay, no he pagado el internet, pues ahora todos, Tati, que con el Wi-Fi así es volando. A mi señal. Y ellos son los chicos de... Warrior Family. ... De cabeza. De cabeza. ¿Dónde se el pari? ¿Dónde se el pari? ¿Dónde se el pari? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué Brooklyn? ¿Por qué Brooklyn? A ver, alguien que me explique. ¿Quién? Brooklyn. ¿Por qué no Panamá? ¿Por qué Brooklyn? La t-shirt. Es que son más baratos, son más baratos. Ah, porque está en promoción, disculpa. Los de Panamá son más caros. Imagínate que Panamá. No, era solo una curiosidad para saber por qué Brooklyn. Mejor de que Brooklyn. Yo pensaba que era OK. No, se ve súper. Se ve súper, pero quería saber por qué. Me gustó mucho la energía que ustedes estén bailando. Se siente que están como bailando todo el tiempo. Digo, no. Porque es lo que pasa con bailarines, con ciertos bailarines, es que están haciendo los movimientos, pero se olvidan de estar presentes lo que están haciendo. Y lo que sentí con ustedes es que estaban presentes todo el tiempo. Y me gustó mucho las transiciones que hicieron en la música. No se vio como ahora otra cosa, no. Yo sentí que fue un show muy continuado, sin paraje. Y me encantó mucho. Y me gustan los Brooklyn, anyway. Muy bien, señora Moira. Voy a aplaudirle la... ¿Se escucha? Sí. La parte de las figuras. Eso le da mucho atractivo a las coreografías, aparte de que son figuras que no se prevén. Fueron con una transición como fluida y natural. Y eso es muy... Eso parece... Eso es muy... O sea, es más difícil de lo que se cree. Y ustedes lo lograron. Aparte de eso, mantuvieron el feeling con la fuerza. Y eso no es tan fácil. Generalmente el bailarín, cuando tiene feeling, se olvida de la fuerza. Y ustedes mantuvieron las dos cosas. Y muy, muy coordinados. Me gustó. Con un grado de dificultad muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!